Fernando Martínez logró subirse a lo más alto del podio en la prueba de los 5.000 metros al cronometrar 13 minutos y 53 segundos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Riesper Villaki, atleta mexicana de origen keniano, obtuvo la primera medalla para su nueva nacionalidad en la prueba de los 10.000 metros en los Juegos Panamericanos, con lo cual se convierte en la primera atleta nacionalizada mexicana que consigue una medalla panamericana. Villaki marcó este martes un registro de 31 minutos 59 segundos para obtener la plata. México aseguró medalla de oro en el racquetbol varonil de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la única interrogante es quién la conquistará entre Rodrigo Montoya y Álvaro Beltrán en la final que disputarán este miércoles. La mexicana Paola Longoria también aseguró hoy su participación en la final del dobles femenil del torneo de racquetbol al triunfar junto a Samantha Salas en el encuentro semifinal. Pese a caer en semifinales ante Brasil, Alan Villalobos, capitán de la selección mexicana de balonmano, expresó su satisfacción por el cuarto lugar obtenido y por el aprendizaje adquirido en Lima 2019. Resumen Panamericano.